El municipio de Junín sigue promoviendo el turismo en nuestra ciudad. En esta ocasión nos encontramos en la plaza del ferrocarril, donde se está llevando a cabo el segundo encuentro de combis. Nos encontramos con Cristian Miñaco y Paula Riboy, ciudadanos juninenses pertenecientes a esta movida, y el subsecretario de Turismo, Luis Bortolato. Subsecretario, ¿cuál es la valoración que se puede hacer sobre el encuentro que se está realizando en nuestra ciudad, promoviendo esta movida? Bueno, han venido participantes de todo el país, unos vehículos hermosos, muy pintorescos, muy estéticos. La gente que ha venido a visitarlos realmente se va maravillada. Pueden participar de esta cultura que tiene que ver con el amor por la naturaleza, el compartir, el disfrutar en familia, el conocer a otras personas, otros lugares. Me parece que tiene mucho que ver con Junín, con lo que ofrece Junín, con la posibilidad de mostrarnos como un lugar, con un recurso natural único, como es el Parque Natural Laguna de Gómez, pero además con una ciudad muy receptiva. Hoy lo estamos viendo, realmente muchísimos juninenses han pasado para visitar, para recorrer, para disfrutar, para compartir, para hablar, para conocer, para sacarse fotos. Así que estamos muy contentos, muy conformes, y el agradecimiento a los chicos que tienen esta movida, que la llevan con mucho empuje, y que nos hacen quedar muy bien hacia quienes nos visitan. ¿Cuál es la importancia de seguir ofreciendo nuevas propuestas para quienes visitan la ciudad? Determinante, porque es importante que Junín durante todo el año tenga propuestas y ofertas para que las personas vengan y nos visiten, para las personas que nos visitan tengan cosas para hacer, para participar y para disfrutar. Y también debemos entender que el turismo, de alguna forma, tiene que beneficiar a los juninenses, con algo para ver, con algo para hacer, o trabajo, en este caso, gastronomía, alojamientos. Es importantísimo que este tipo de propuestas se repliquen durante todo el año. La importancia de que el sector privado, en este caso, en la persona de ellos, pero que siempre el Estado esté acompañando a las distintas propuestas privadas para generar una oferta que convenza y que entretenga a cada una de las personas que nos visitan. Como participantes de esta movida, ¿cuál es la importancia de tener el acompañamiento del municipio y seguir promocionando esto, no? Bueno, estamos muy agradecidos con el municipio porque, además de darnos una mano y apoyarnos en todo lo que es organización y demás, nos ayudaron a difundir el encuentro. Gracias a eso se ha sumado mucha gente que puede disfrutar de esta exposición de combis. También el municipio está presente en La Laguna, donde estamos parando con todas las combis, en el Camping Chapay, donde vamos a hacer un fogón, un desayuno y demás. Y, bueno, también hicimos una caravana para llegar hasta acá y contamos con la ayuda del municipio para tránsito, para la toma de imágenes y demás. Estamos muy contentos de recibir a gente de todos lados. Esto es un encuentro nacional de combis. Es el segundo, esperamos que sean muchísimos más. Así que, bueno, más que agradecidos y felices. ¿Cuáles son las expectativas en lo que resta para próximos encuentros? ¿Y cuál es la invitación a la gente a sumarse? Bueno, ni hablar que también quiero dar mi agradecimiento a la municipalidad por todo el apoyo que nos dieron. Respecto de las expectativas, bueno, superamos totalmente las expectativas que teníamos respecto de este encuentro. Desde el primero, que habían sido 18 combis, a hoy, que estamos casi tocando las 50, entre combis y escarabajos. La verdad que nuestras expectativas fueron totalmente superadas y estamos disfrutando con cada uno de los participantes. Todavía no nos hemos puesto a pensar en el próximo año, sino que estamos disfrutando y tratar de darle lo mejor de nosotros en todo lo que podemos a cada uno de los que vino para que se lleve la mejor impresión, tanto del encuentro en sí como de la ciudad de Juní, mostrándoles. Hoy la caravana tuvo un poco de eso, porque no solo fue lucir las combis por toda la ciudad y el parque natural, sino también que la gente conozca todo lo que es el parque natural y una parte bastante importante de Juní. Y eso, bueno, genere la inquietud en ellos de poder volver y visitar la ciudad en otra oportunidad.